Es función de los jueces aplicarse a los procesos y atender la demanda de justicia de la población, según establece la Constitución Política de la República de Guatemala, por lo que con el caso de Río Montt es precisamente lo que se espera. Es importante que los señores magistrados entiendan que hay que defender el Estado de Derecho. El tema de justicia es uno de los más importantes para el desarrollo de nuestro país y que asuman su responsabilidad. A criterio de algunos diputados hay mucha presión en este caso, por lo que se debe de prevalecer es el Estado de Derecho a intereses sectoriales o ideológicos. Yo sé que se avecinan procesos de elección para magistrados tanto de Corte Suprema como de Corte de Apelaciones, pero es necesario que prevalezca el Estado de Derecho y que juzguen a cabalidad de acuerdo a las normas vigentes de nuestro país y especialmente en base a nuestra Constitución de la República. Luego de que la Corte de Constitucionalidad diera la orden de integrar la sala para continuar con el juicio al general Río Montt, el mismo se encuentra en la primera fase de si se apertura o se cierra. Insto a los señores magistrados a que acepten su responsabilidad de conocer y administrar justicia. Y si en este caso en particular o específico del general Río Montt, si actuó con el delito que le están imputando de ser genocida o no ser genocida, pues ellos que actúen de acuerdo al marco de la ley. Los magistrados que juzguen este caso tendrán que establecer si en Guatemala durante el conflicto armado interno hubo o no hubo genocidio. En mi caso y en un criterio muy particular, como abogado le digo, en Guatemala no hubo genocidio. Entonces yo invito a los magistrados que verdaderamente se revistan de esa facultad que les da la Constitución Política de la República de Guatemala con respecto a su calidad de magistrados en su administración de justicia, a que si les toca que decir no, no tienen que aceptar presiones de ninguna naturaleza. Si les toca que decir que no, díganlo que no. Y si les toca que decir que sí, pues con fundamentos, pues que lo digan y que lo juzguen. 60 magistrados se han excusado de conocer el caso del general Ríos Montt, por lo que ahora será la Corte Suprema de Justicia quien determine si un juzgado de alto riesgo o si regresa a la segunda sala para conocer este caso que ha sido muy emblemático y que ha confrontado a los guatemaltecos. Desde Guatemala, Gerardo Montenegro, CB24 Noticias.